En el cierre de la legislatura 2013-2014 en el Congreso de la República, la agenda cultural guiada, creada, institucionalizada por la senadora Alexandra Moreno Piraquive, le ha dado un gran reconocimiento, además de un reconocimiento que le hizo esta mañana a la Comisión Segunda. ¿De qué se trató? Bueno, es la labor de tres años de la agenda cultural del Congreso, donde han estado aquí en Bogotá, en este Congreso Nacional de todas las regiones del país, la representación artística y cultural nuestra. Esto es importante porque el Congreso tiene muchas labores, pero no podemos olvidar que la cultura hay que mantenerla, hay que protegerla y apoyarla. Bueno, muy emotivo el reconocimiento que le hicieron sus compañeros los senadores, una condecoración, ¿por qué no nos cuenta, senadora? Sí, estamos muy contentos, una sorpresa muy especial, los compañeros de la Comisión Segunda del Senado nos han hecho también aquí en la agenda cultural un reconocimiento y con ello pues estamos extendiendo un agradecimiento a todos los colombianos que nos han apoyado y que han visto el resultado del trabajo de 12 años aquí en el Congreso de la República. Y precisamente después de esa gran labor durante 12 años en el Congreso, usted toma otros rumbos, ¿cómo va a quedar la agenda cultural del Congreso? ¿Los senadores que quedan se han comprometido a continuarla, a apoyarla? Sí, ya es institucional, la agenda cultural del Congreso ya hace parte de esta institución, se han comprometido los congresistas que han sido reelectos y bueno pues esperamos que la sigan apoyando porque es por el bien del país, por el bien de las regiones, por el reconocimiento de los artistas que han estado a la sombra de otros temas que parece ser más importantes, pero sí para ellos ya han visto que la cultura también hace parte de este Congreso. Bueno Senadora, muchas gracias por su labor con los artistas, con todos los colombianos y su apoyo a un medio como nosotros, pequeño, pero que hemos querido acompañarla y usted nos lo ha permitido. Muchas gracias Senadora. Bueno, gracias a ustedes también, muchos éxitos en todos sus proyectos.